Gracias por la presencia de ustedes. Hoy en el cierre del plato caliente, en el cual se efectivizaron 110.250 porciones que fueron distribuidas en el invierno en todo el departamento, en los centros de barrios, en el barrio Godoy, barrio Santa Isabel, me está faltando algún barrio, Los Molles. Y después, por supuesto, en los centros de barrios y en distintas zonas rurales, como Paso del Cerro, Caraguatay, Encina. Sumado a eso, lo que son los comedores de tambores y San Gregorio de Polanco. Y sumado a eso también, 3.500 canastas que se distribuyeron en donde no llegaba el plato caliente como una manera también de ayudar y de colaborar a lo que fue este muy duro invierno que pasamos los tacuaremoenses. Y en eso quiero reconocer y agradecer a la Dirección de Desarrollo Social, en el nombre del director, el subdirector, a los encargados, a los alcaldes, a la alcaldesa de Villancina, al encargado de Junta de Caraguatay y Paso del Cerro, Rafael Zapater y Antonio Rivero. Riverito, ¿está por ahí? Riverito es chico, por eso no... Está escondido. Y bueno, a los encargados de los centros de barrio, a los encargados de los moyes, de Santa Isabel, de Godoy, que dieron de su esfuerzo y su trabajo. En una forma muy especial al Ejército Nacional. El comandante siempre dispuesto, como ha sido tradicional y como ha sido siempre el quinto y la División de Ejército colaborando con la Intendencia Municipal, colaborando con la sociedad. Y allí se elaboró un muy buen alimento, con mucha energía, por sobre todas las cosas, para poder sobrellevar este duro invierno que vivimos. Así que el agradecimiento a todos los que están hoy acá y a algunos que hoy faltan y que vamos a reconocer, a todos los funcionarios de las juntas, de la Intendencia, de la Alcaldía, que fueron en definitiva los grandes hacedores y quienes estuvieron al frente y que estuvieron en ese contacto directo con la sociedad y con la población. Tuvimos oportunidad de ir a probar algunos y la verdad que parece que están como para Masterchef. Realmente el agradecimiento y el reconocimiento del gobierno departamental, de la sociedad de Tacuarembó, por el esfuerzo que ustedes brindaron, por lo que dieron en estos tiempos, que bueno, que son tiempos de dificultades, pero que los suprimos sobrellevar entre todos. Así que a todos muchísimas gracias y queremos hacerles un reconocimiento para que lo tengan como una manifestación de eso, del agradecimiento a la gestión, a lo realizado, a lo hecho.